When the night falls, oh yeah, you can tell about the way that you feel, me do it, cause... Karbir Garay, o sea, no es tanto algo de moda. Creo que tiene que ver más con, si bien, obviamente, que siempre va a tener una impronta de la tendencia, pero es más ropa hecha con mucho cariño. Y es, o sea, lo que yo pretendo es algo de calidad y esa cosa de que te pones algo y salís por la calle y te encontrás con alguien y te dice, qué linda que estás. Bueno, contame qué te parece en primer lugar el local. Me encantó, me encanta la estética, la pared esa verde. Me parece divino, Karo se lo merece, es muy buena diseñadora. Y ya era hora que se acercara un poquito más y la verdad el local está hermosísimo, como pueden ver, es todo diseño, muy bonito. Excelente, perfecto todo, divino, todos los detalles, lo pueden ver ya cómo está todo acá. ¿Qué te querés llevar de lo que está exponiendo hoy? Todo, siempre que vengo a visitarla me termino llevando algo. Me gustan mucho las polleras de seda, los top, bueno, no tengo el lujo de usarlos, pero me gustan. Esto es algo nuevo, pero el estilo se mantiene, el lugar es nuevo, pero el estilo, la idea es que se siga la esencia, que se siga manteniendo. Solo que, bueno, estamos por ahí unos cuadritas más cerca, más del centro. Y, bueno, la idea un poco de la colección de verano fue, a mí me gustaría como que los rosarinos tengamos ese espíritu y esa onda que tienen los lugares de playa. La nueva colección, imperdible, para que pasen todos a conocerla. Karo, la verdad que este año, este verano que se viene, se viene con todo, con mucho color. Me gusta el diseño, así que me gusta lo distinto. Y, bueno, veo que ha incursionado también con las ropas de niñas y demás y me parece buenísimo.